Soy yo ¿Y quiénes son las que tienen el mando, mujeres? Soy yo Óyeme, Feba, Yuli, Greche Soy yo Y te repito Si me empuyo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charangón Tú no puedes Por eso te digo, papi Que esto no va a ser lo que antes será Si tú sigues de esa manera Me suelto el pelo y cojo carretera Me suelto el pelo y cojo carretera Porque me voy para ti con la madrugada entera Me suelto el pelo y cojo carretera Ay, tú parandulero y yo parandulera Me suelto el pelo y cojo carretera Pa' la calle voy Me suelto el pelo y cojo carretera Y te digo, pa' la calle voy Vamos otra vez Óyeme, Aiza Me suelto el pelo Miki La gente se entra a Habana Habana vieja Me suelto el pelo Y fíjate A partir de ahora Me voy para la cecilia La mapupa La casa de la música de Miramar La casa de la música de Naviano Y tú te quedas Me suelto el pelo Pero te quedas lavando Me suelto el pelo Blanchando, cocinando y atendiendo los niños Me suelto el pelo Y yo Y yo Me suelto el pelo ¡Wow! ¡Wow! No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido Si alguien ya no quiere regresar Me da una nota dentro del bolsillo Donde si estás dormido Pero me despido Llora guitarra mía Llora Tengo todo lo que dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero un poquito En su gobierno yo rendido Y sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido Si alguien ya no quiere regresar Me da una nota dentro del bolsillo Donde si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido Allí's Aquí me despido Este es el éxito Me estoy volviendo lunático Porque en la noche siento en ti Me estoy volviendo maniático Haz dos canciones para ti Me estoy volviendo lunático Porque en la noche siento en ti Me estoy volviendo maniático Haz dos canciones para ti Estoy aquí sentado en mi cama Mirando tu foto de la pasada semana Oliendo mi camisa que tiene tu perfume Siento una coquillita que me sube Calentura, preciosura Es lo que siento cuando te veo de nuda Cierro los ojos y veo tu figura Tiene que agirme todo Porque si me enfermo me cura Me estoy volviendo lunático Porque en la noche siento en ti Me estoy volviendo maniático Haz dos canciones para ti Me estoy volviendo lunático Porque en la noche siento en ti Me estoy volviendo maniático Haz dos canciones para ti Me estoy volviendo un crazy Esos que aman a la luna Ya no duermo por las noches Tú eres toda mi fortuna Imagino que este amor no tiene cura Porque siempre yo me pierdo en tu cintura Y en el auto Tú quieres el sol En la cocina Tú quieres el sol En el banco Tú quieres el sol Se me olvida que lo hicimos y repetimos el sol Y en el auto Tú quieres el sol En la cocina Tú quieres el sol En el banco Tú quieres el sol Se me olvida que lo hicimos y repetimos el sol Me estoy volviendo lunático Me estoy volviendo lunático Que tú eres mía y de nadie más Me estoy volviendo lunático Me estoy volviendo maniático Y tú eres mía, tú eres mía Y tú eres mía y de nadie más Me estoy volviendo lunático Me estoy volviendo maniático No dejaré de luchar por ti No dejaré de vivir por ti No dejaré de vivir por ti Que más que yo, que más que yo Me estoy volviendo lunático Me estoy volviendo maniático Cuate, cuate